Tomás 187 Estirán Arenas, Lina Díaz, Vicky Castillo y Sebastián Trujillo Bienvenidos ¿Cómo es que es? No, no, no me quité la... Me despacienta amor Hoy nos toca compartir con mis saludos Y mañana quieren salvar Si algo nace para solo no va por el mar Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle el corazón a una ventana Es que es amor Y es tan grande que no cabe mis palabras Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Y esta historia es de los dos Y esta muy linda como nunca hubo ninguna Nadie sabe que podrá pasar mañana Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá pasar mañana Te quiero Te quiero hoy Quiero abrirle el corazón a una ventana Y esta muy linda Y esta muy linda Y esta muy linda Y esta muy linda Es que tu amor Que amarte hoy, que amarte hoy, que amarte hoy, por si no hay mañana.